Yo creo que el equipo y el trabajo duro. Sin esas dos cosas yo creo que no se va a ningún lado, la verdad. Pues buen producto, buen servicio y comida rica, de eso se trata, que la gente coma muy bien. Para nosotros lo fundamental es intentar ver lo que tienes alrededor, intentar ver qué producto tienes alrededor y a tu alcance, no buscarte esas recetas tan complicadas y tan rebuscadas.